He venido al desierto para reírme de tu amor El desierto en la tierra y las pilares alejos He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca me deciste lo que tanto quise dar Que tú nunca me deciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto mantiene las pilares a mi amor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso, un pajarillo y no me asustes, colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amor Porque el alma prende fuego cuando deja de amor Ahora sí Ahora sí He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso, un pajarillo y no te asustes, colibrí He venido yo corriendo y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto para quemar He venido yo corriendo y no te asustes, colibrí He venido yo corriendo y olvidándome de ti He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso, un pajarillo y no te asustes, colibrí He venido yo corriendo y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amor Porque el alma prende fuego cuando deja de amor Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espina de esa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso, un pajarillo y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego ¡Gracias! 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 Gracias.